Yo sé que trae muchas ganas Yo solito le hago fierte y adoro a la fierte que manda el contrario Se me está haciendo costumbre matarnos sobre estos los que matan diario Este de amor lo recibo porque adores sigo en mi abuela con su vida No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpar Dicen que los negocios siempre son los suyos, los que les peticiona Y cuando sale ya muy buen que se te va a ganar tu precio y me contesta la hora Pero soy duro encartado y se van a tragar lo que me sabe ahora ¡Vamos por la ley! 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 ¡Vamos por la ley!